También le toman la muestra a la madre para que no quede ninguna duda de que están hablando de la misma niña en este caso. Y lo que dice el laboratorio, el laboratorio Biolinks, es que Richard Digno, se llama Digno además, ¿Richard Digno? ¿Cipriano Loarte? Si es el padre. Si es el padre. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? A ver. Dime pues, ¿ahora vas nega? ¿Vas a negar? Dime. ¿Ah? Dime, ¿por qué razón has negado? No había razón, el que se desapareció fuiste tú. No, que yo era el que te engañaba. Yo quiero, yo te quiero pedir algo porque creo que es momento de si eres hombre porque tienes que, ¿no? Un mínimo de responsabilidad, asumir lo que has hecho y lo que sigues haciendo. André, disculpa. Hasta acá nomás llegué yo. Gracias. ¿Lo puedo retirar? Gracias. Carmelita. Carmelita, ven. Carmelita. Hay situaciones en las que una persona evidentemente no quiere seguir más. Yo creo que es entre vergüenza, decepción, mucho dolor también, ¿no? Porque no lo merece. Realmente ella no merece vivir una situación como esta. Ojalá que ella pueda regresar. Porque quisiera hablar con ella unos segundos para poder decirle algo. Ella ha hecho todo el esfuerzo de verdad de estar aquí en el programa. Ustedes saben que aquí lo que menos queremos es juzgar a una persona. Ella ha venido aquí porque ella creía, creía en su relación. Ella creía en el amor, creía, creía además en Richard, ¿no? Creía en esta familia que había construido nueve años juntos. Claro, obviamente yo entiendo que ella pues apueste por él y venga a defenderlo. Pero además desde el inicio ustedes han visto cómo Carmelita vino, estuvo aquí sentada, desde el inicio lo defendió, como muchas de ustedes probablemente lo harían, ¿no? Creen en esta persona, en este hombre que está a tu lado. No creían en ninguna de las dos, ni en Betsy, ni en Lumila. Ustedes lo han escuchado. Pero como siempre les digo, la verdad igual va a salir en la luz tarde o temprano. Y lo que hemos buscado es pruebas, no para que ella se vaya a destruir emocionalmente, sino para que ella pueda reconstruir una vida distinta. Porque no está bien también vivir todo el tiempo engañada, ¿no? Creyendo en un hombre que no te quiere, que no te valora. Como siempre les digo, tú mereces más de lo que tienes y lo mereces. Está viniendo Carmelita con el jefe de investigación. Yo quisiera que el paramédico también esté cerca. Carmelita, yo te quiero decir algo, de verdad. Siéntate, por favor. Y después el paramédico te va a acompañar. En realidad, tú no eres la que te tienes que ir. Porque tú creo que eres una persona buena. Creo que eres una persona correcta. Creo que eres una persona de más... Una buena mamá, sobre todo. Y como muchas mamás que te están viendo en ese momento, lo que uno quiere siempre es conservar la familia, ¿no? Uno hace todo por los hijos, por confiar en este matrimonio, o en esta relación que ustedes tienen, porque nunca se rompa. Yo no... Yo sí te quiero decir de todo corazón, Carmelita, que no quiero que te vayas así. Me gustaría incluso que puedas aceptar una terapia psicológica para ti, para que te ayude a ser una mujer más fuerte, que yo sé que lo eres. Pero lo que estás viviendo en este momento es una decepción tan grande, que yo creo que tú mereces esta ayuda psicológica para que puedas darle un mejor soporte a tus hijos. Yo sé que tú eres una buena mamá y que lo vas a hacer. Yo vine acá acompañándola a él. Yo sé. Por él, apoyándole. Estoy acá. Me entero de muchas cosas. Uno, como siempre, le sorprende, pero... Uno no es esto, como dice, de fierro, para aguantar muchas cosas. Por supuesto. Estoy... Como dice, estoy en shock. Claro. Por el momento, ¿qué le puedo decir yo a usted, Andrea? ¿Qué le puedo decir? ¿Sabes qué quiero que me digas? Que vas a aceptar la ayuda psicológica y que seguramente la doctora, la doctora Marisol Pinedo, es la que te va a ayudar a recomponerte. Porque lo que estás viviendo en este momento es algo muy triste. Yo estoy segura que ella te va a ayudar a tomar una decisión. ¿Qué es lo más importante? Claro. La mejor decisión para ti y para tus hijos. No para él. Para ti y para tus hijos. Claro, para mis hijos siempre. Para ti también. Para ti también, porque tú eres el soporte. Eres el soporte de tu familia en este momento. Y eres además la mujer que, no se los dije, pero que estaba ayudando a que Richard salga adelante, ¿no? ¿Cómo es la vida? Doctor Miguel Alegre, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Carmelita. Buenas noches, Lumila. Buenas noches, Bexy. Buenas noches, Richard. Doctor Miguel Alegre, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Bueno, aquí tenemos a tres personas presentes, a tres damas, todas con sus niños, y a Richard. Richard es el padre de estos menores y lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad de padre. Esto quiere decir que tiene que pasarle una pensión de alimentos. Tiene dos caminos para hacerlo. El camino que nosotros siempre le recomendamos, es el más rápido, el mejor, es el de la conciliación. Por eso tenemos el programa, el conciliador, el doctor Andrés Chumán. Y lo que le recomendamos en principio es que con cada uno de estos niños se llegue a una conciliación para fijar una pensión de alimentos. Y respecto al hijo de Lumila, que él venía negando, que se ha hecho hoy la prueba de ADL en el programa, respecto a este hijo negado, ahora que él ya tiene la certeza de que es el padre, como siempre, Andrea, le damos 15 días para que cumpla con la formalidad de reconocerlo. En caso de que no lo haga, le daremos todo el apoyo legal a Lumila para que presente la demanda de filiación y alimentos para que esto se regularice. Perfecto. ¿Vas a reconocer a tu hija? Hay que hacerle la pregunta, doctor. Sí, vas a reconocer a tu hija. Entonces, ¿quieres conciliar? Sí. ¿Quieres conciliar? ¿Quieres conciliar, doctor Miguel Alegre? Muchas gracias. Y si no lo hace, inmediatamente nos comunicamos con usted. Muchísimas gracias. ¿Quieres decirle algo a Carmelita? Que me disculpa todo. A mí no, a ella. A ella. Me disculpa que me escapa adelante cuando pasaré pensión a mis hijas. ¿Tú quieres seguir con él? Es que en estos momentos yo no le puedo contestar. Ok. Es válido. Creo que aquí, Carmelita, yo estoy segura que el tiempo, estas horas, creo yo, te van a ayudar para abrir los ojos. Lo que queremos es ser el mejor para ti. Gracias, Carmelita, por haber venido. Yo deseo de todo corazón que tome la mejor decisión. ¿Qué sabes qué? Tú sabes cuál es. Tu corazón sabe cuál es la mejor decisión. Yo estoy segura que la vas a tomar hoy. Como la mujer valiosa que eres. Ok. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias, Richard, por haber venido. Gracias. Gracias, Miluska. Gracias, Ben. Sí, estas son las historias de la vida real. Las historias que seguramente, ¿cuántas de ustedes, tú seguramente que me estás viendo, estás viviendo una historia parecida a esta, ¿no? Lamentablemente es doloroso cuando uno se da cuenta que la persona que estaba a tu lado no es la persona que tú creías. Pero, como siempre les digo, nunca es tarde para volver a comenzar y si hay algo importante de amor, nadie se muere. Créanme. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. No, no, nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.